Ciudad Real capitaliza hoy y mañana el análisis sobre el presente y el futuro de los museos. Un centenar de investigadores y de profesionales del ámbito museístico se dan cita hoy y mañana en Ciudad Real para participar en el séptimo Foro Ibérico de Estudios Museológicos. En realidad este año se ha centrado la temática del foro en los museos, la sostenibilidad, el territorio y la educación, centrándose sobre todo en el tema de la inclusión y la diversidad. Por tanto creemos que es poner el foco en los museos descentralizados. La Facultad de Letras y el Museo Provincial son las sedes de este encuentro internacional centrado en el papel de los museos en ámbitos como la sostenibilidad, el territorio o la educación, un terreno por el que desde hace años se está apostando en la región. En Castilla-La Mancha llevamos tiempo apostando por ese papel dinamizador, educador, formativo de nuestros museos. Solo un dato, en el Museo Provincial de Ciudad Real han sido ya 15.000 los alumnos de primaria y secundaria que han pasado por su gabinete didáctico y han aprendido y han conocido el papel de un museo y su capacidad para formar a los ciudadanos. El alcalde de Ciudad Real ha dado la bienvenida a los asistentes y ha agradecido a la Universidad Regional la organización de un foro tan importante en el que se analiza el papel que juegan los museos en el presente y futuro de las ciudades. Un papel que para Francisco Cañizares resulta fundamental. Son instituciones absolutamente fundamentales para el desarrollo de nuestras ciudades, para el desarrollo de nuestros pueblos, para preservar nuestros conocimientos y en un momento además donde parece que las comunicaciones y las nuevas tecnologías lo acaparan todo descubrimos que los museos siguen siendo una pieza fundamental para generar sociedades, conocimiento, cultura insustituibles y absolutamente capaces de dinamizar ciudades y territorios. Durante estos dos días los participantes abordarán 40 ponencias de profesionales del ámbito museístico procedentes de una veintena de universidades de España y Portugal. Además, tendrán la oportunidad de conocer la capital de una forma muy especial, puesto que la Concejalía de Turismo ha preparado para ellos un recorrido cultural.